Voy a escribir lo que no me animo a decir De mi soledad y de mi corazón Resulta difícil verte a los ojos Para decirte que ahora ya no te quiero No es novedad que entre ambos la magia no existe Y si estamos juntos estamos desiertos Estas líneas son las que pronto vas a leer Pero yo no voy a volverme un paso atrás Porque hace tiempo sabemos esto Nos envolvimos en miedo, costumbre y recuerdos Al abrazar nuestros cuerpos a nadie tenemos Te pasa lo mismo cuando haces silencio Abrazando ausencias Abrazando ausencias Abrazando ausencias Abrazando ausencias Abrazando ausencias Abrazando ausencias No nos queda nada entre nosotros Hasta me animo a decirte Quizás aún me quieras Pero no vale la pena La lucha se acaba Cuando simplemente no vale la pena Abraçando ausencias Abraçando ausencias Abraçando ausencias Abraçando ausencias Gracias por ver el video.